Música 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 Un avión está oyendo, se hace un avión de un perro Cuidado como traía truco, porque el más truco merece Trucu, 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 tru, 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 tru Dice el más truco que eso, hay perro que dirá que yo te digo Dice el más truco que eso, la paella de dentro y de la luz Dice el más truco que eso, la paella de dentro y de la luz Dice el más truco que eso, la paella de dentro y de la luz Yo como algo que vivo, yo como mamá Yo como eres tú, con el pelo en el bar Canciones, yo como eres tú Con la verdadera, ya te lo sabes Yo como eres tú, pero no es muy duro Cómo tu mamá, canciones, yo como eres tú ¡Ay mamá! Gracias por ver el video. 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 Gracias.